El río Tigre es el primer río que estamos navegando, que ya todos nos vamos a abandonar. Lleva este nombre, al igual que el partido. Un recuerdo de quienes habitaban en esta zona antiguamente, que eran los mal llamados tigres americanos. El río Tigre, que nos llamaba la zona, en realidad los chahuareses son bellísimos felinos americanos, que actualmente están en peligro de extinción, lamentablemente. Se están haciendo grandes acuerdos para que esto no suceda. Algunos nació, 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 nació. Cientos americanos tienen los huelos, ya, nació, 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 nació. ¿Cómo se hace? A ver Se pueden ver ¿Vale, por favor? ¿Vale? ¿Vale? Ah, bueno Ah, bueno No sé qué ¿Vale? No sé qué ojo No sé qué, no sé qué No sé qué Conectado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.